Recalculando ¡Salta Willy! ¡Salta! ¡Salta con todas tus fuerzas! ¡Salta! Fíjense en esta vida No era nunca una posibilidad Fíjense se pudiera Parar el tiempo Volverlo a dar Fíjense se pudiera Con experiencia Recomenzar Fíjense se pudiera Por las dos las hicimos más Como en realidad Audiela Tengo que aliviar, tengo que aliviar, tengo que aliviar Yo volaré a buscarla que fue mi amada Yo volaré con vueltas penas que de abajo Yo haré todo lo que ella quisiera Quería más fuerza para que ella me aburara Yo volveré a lo que ella me separa Yo volaré a lo más que debería borrar Yo voy a comer la pobreza notaria Solo con ella, ella de la vida ¿Qué haría, señor? ¿Qué haría, señora? Su hija, su hijo ¿Qué quiere hacer? Policía Yo no lo dejaría, yo no lo dejaría ¿Qué haría, qué haría? Yo no lo dejaría, yo no lo dejaría Yo no lo dejaría Yo no te daría como lo que ella me separa Y vos darás lo malo que de mí no acordará Y yo te daría a mi vida con otra Solo con ella, ella de la vida clara ¿Qué haría, señor? ¿Qué haría, señora? Si su hijo se arrepense Se hace policía ¿Por qué? La gente no le se viene a nadie Solo con ella La gente no le se viene a nadie La gente no le se viene a nadie No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabés qué se me estaba cayendo?